como que está preso el balbero está preso no está peluca un ovejo deja de hacer risa no no estamos si te tiene que ser loca trabajadora el barbero está preso no no yo te puedo yo no soy gobierno para estar dando yo lo voy a recortar no está pariéndole a dani que dani no puede estar ni el coño hombrecito diálogo con tanto muchachos y eso compa y tico muchachos y véndanlo para que salgan de la pobreza coño que diablo lo compra de una vez más chiquito yo lo vendo si yo con cuatro muchachos y yo mal vendo uno como quiera va a morir y no me van a ganar todo el cojo y lo vendo ahora que tiene por uno no puede trapar y ahora que estamos estamos un problema no no coge un atapar y tú si lo vendemos cuando está en esto apoyando te ve que está bueno bueno si yo que te va a morir de una risa cuero de diablo